¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy le doy la bienvenida a mis amigos y colegas Michelle, Luca y Alex. Muy buenos días compañeros. ¿Cómo inician este nuevo mes de junio? Uy, ya amaneciendo con esto. Nuevo mes, nuevas alegrías, nuevas aventuras y por supuesto nuevos problemas. Yo inicio bien el mes ya que he estado aprendiendo técnicas más avanzadas de difuminado y animación y me ha ido demasiado bien en este mes, así es que es maravilloso comenzar bien. Yo inicio este mes levantándome de mi cama lleno de sudor, hace mucho calor en las noches, pero de allá afuera bien amanecí tomándome un rico café y pues sí, entonces esperemos que siga este mes bonito, caluroso, pero bonito. Cada mes hay nuevas oportunidades de aprender cosas interesantes. Hoy tendremos, amigos, amigos, amigas, un programa muy, muy especial, porque este día se conmemora, no me lo van a creer que exista, el Día Mundial de la Leche. Una fecha que tiene como objetivo reconocer al sector lechero y también motivar el consumo de este delicioso producto. Un poquito voy a dejar, porque yo quiero ser grande, como mamá y papá. Me contaron mis abuelos que la vaca da la leche, yo la busco por mi casa, pero esta vaca nunca aparece. Voy a tomar toda la leche, voy a tomar toda la leche, ni un poquito voy a dejar, a veces con chocolate, otras veces con cereal. Me contaron mis abuelos que el yogur se hace con leche, será de una vaca especial, que da leche con sabores diferentes. Voy a tomar toda la leche, ni un poquito voy a dejar, quiero tener bigotes blancos, que parezcan de verdor. Voy a tomar toda la leche, ni un poquito voy a dejar. A ver, amigos, cuéntenme, ¿cómo es su relación con la leche? A mí me fascina la leche, yo creo que al programa pasado hablamos sobre cuánta agua tomábamos y yo creo que toma más leche en el día que agua, ahí se compensa. Yo no soy tan fan, pero a veces lo como en quesos o un poco de café, pero es bueno tomar leche porque igual te ayuda a tus huesos los fortalece y te da proteínas y vitaminas. A mí me gusta la leche normalmente con una buena dona de chocolate y entonces ahí le sopeo y uff, es una joya. Y sí, creo que tomo más agua que leche, pero siempre me hacen un chocomil con algo o desayuno chocomil con algo. O sea, como que tomo una vez al día leche. Creo que todos en algún momento tomamos leche o productos derivados. A mí sí me gusta la leche con cereal, a veces en las mañanas. Y claro, no olvidemos que es esencial para hacer pasteles, para hacer hot cakes o diversos postres. Es delicioso. Y bueno, la leche también es un producto que nos da el queso, el yogurt y la mantequilla entre tantos productos. Además de los deliciosos helados. ¡Mmm! ¡Uno de mis postres favoritos! Así es, mish, mío también. La leche es considerada uno de los alimentos más completos que existen. Su equilibrado aporte de vitaminas, de grasas, proteínas y minerales la hace una excelente fuente de nutrientes. Especialmente para niñas y niños que se encuentran en desarrollo. Pero también para las personas que sufren la falta de calcio en los huesos. Pero, ¿saben qué? Aquí en Yolotl tenemos a un experto en productos lácteos, porque es un amante del queso. ¡Es cierto! ¡Contamos con el ratón pepinillo! ¡Ay, muy buenos días, niños y niñas Yolotl! Me da muchísimo gusto encontrarnos y más, porque el tema de hoy está relacionado con uno de mis alimentos favoritos del mundo. ¡Mmm! ¡El queso! ¡Mmm! ¡Y por lo tanto, la leche! ¡Mmm! Hola, pepinillo. Nos da muchísimo gusto que llegues con tanto ánimo para hablar de este delicioso y nutritivo alimento. ¡Ay, Luca! ¡Me siento muy feliz de estar aquí para compartir con todos ustedes mi conocimiento sobre la lechita! ¡Mmm! ¡Pues es un superalimento! Como bien dijo Manu, debido a todas las ventajas con las que cuenta, la leche está considerada dentro de los alimentos más importantes de México. Por eso, hoy primero de junio, aquí y en muchos países, se celebra el Día Mundial de la Leche. La leche es tan importante que la utilizan en muchos países para luchar contra el hambre. Así es, Mitch. Y de la leche provienen también gran cantidad de productos alimenticios indispensables en la dieta diaria de la población mundial. Los productos que tienen leche son tantos que tan solo en México se produjeron más de 13 millones 530 mil 114 litros en el año 2022. Eso suena como si fuera un mar de leche. Casi, casi lo es, Alex. Por eso, México tiene lugar número 16 a nivel mundial como el país más productor de leche. Y no hay que olvidar el trabajo, el esfuerzo y dedicación que llevan a cabo los ganaderos para que podamos consumir este delicioso alimento. Y todos sus derivados, como el quesito. Perdón que insista. Tienes razón, Pepinillo. Pero también hay que reconocer el trabajo de las vacas. Sin ella, sería imposible tomar leche. Estás en lo cierto, Michelle. Porque el ciclo de producción de la leche, como pasa en todos los mamíferos, incluidos los seres humanos, comienza al momento de tener su cría. Después de nacer su becerrito, todos los siguientes días durante casi 10 meses, la vaca combinará su jornada de alimentación y descanso con la rutina de ordeña, que es el momento en que le extraen la leche. Ordeñar a una vaca es un proceso que se debe hacer con mucho cuidado, tanto para no lastimar al animal, como para garantizar la higiene y calidad de la leche. Después del ordeño, la leche debe ser sometida a un riguroso control de calidad para identificar posibles contaminantes o presencia de bacterias. Los procesos de control de calidad incluyen pruebas de acidez, conteo bacteriano y análisis microbiológicos. ¿Y por qué en la caja de leche hay una frase que dice pasteurización? ¡Ah, es una excelente observación, Mitch! La mayoría de las leches destinadas al consumo de niñas y niños son pasteurizadas, es decir, que se someten a altas temperaturas para eliminar bacterias y otros agentes patogénicos. Esto ayuda a evitar enfermedades, claro, y garantiza que la leche sea segura para el consumo humano. Y después, ¿cómo llegan finalmente los envases? Ese es uno de los procesos finales y se llama envasado y etiquetado. Una vez que la leche ha sido sometida a los controles de calidad y a la pasteurización, se envasa en botellas o envases esterilizados y se etiqueta con información detallada sobre los ingredientes, fecha de producción y fecha de caducidad. Estos detalles son importantes para garantizar que la leche que estamos tomando esté libre de cualquier agente que nos pueda causar alguna enfermedad. Entonces, ahora sí, estamos listos para tomar un vaso de leche. ¡Gracias, vaquita, por la leche tan deliciosa que nos han dado! ¡Gracias! 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 5532-34-99-08 Es el número para recibir tus mensajes. ¡Anímate! ¡Escuchar tu voz es muy importante! ¡Déjanos tu mensaje! Estoy tan contenta de todo lo que he aprendido hoy sobre la leche Que quiero tener una vaca de mascota Así como a veces quiero un pato o un oso Es un deseo muy noble, Mitch, pero no se puede Las vacas no son animales que podamos tener en nuestra casa Y menos si vivimos en una ciudad como la de México Donde hay muchísima gente, hay carros, hay contaminación, hay poco espacio Ellas necesitan un lugar más cercano a la naturaleza Donde poder vivir felices La idea de Mitch es buena, pues así podríamos tener nuestro vaso de leche diario bien fresquito Recuerden que para tomar leche de una manera segura Debe pasar por varios procesos Después de ser ordeñada la vaca Tal vez si viviéramos en el campo o en una granja Sí tendríamos la suerte de tener como compañera una vaquita Amigos, yo les quiero decir que conozco una niña que tiene de mascota una vaca ¡Qué impresionante, Alex! A ver, cuéntanos quién es y dónde vive Bueno, se llama Lucía Y su vaca Rodolfa son las protagonistas del siguiente cuento ¡Excelente, Alex! Vamos a conocerlas Historias con valores que te tocan el corazón ¡Que te llegan al Yolotl! Adaptación del cuento Mi vaca Rodolfa de Gilberto Mariscal Lucía siempre quiso tener una mascota Pero nunca imaginó que sería la vaca Rodolfa Lucía estaba muy contenta con su nueva amiga Lo primero que hizo fue llevarla a dar un paseo en bicicleta Iba muy lento porque Rodolfa pesaba muchísimo Ay, Rodolfa, sé que pesas un poquito Y aparte en la canastilla es bastante pesado Cuando llegaron al parque, Lucía presentó a su amiga la vaca Rodolfa con todos sus amigos Miren, amigos, ella es mi gran amiga ¡Oh! ¿Es una... ¿Vaca? Sí, y se llama Rodolfa ¡Saluda, Rodolfa! Lucía y sus amigos jugaron al sube y baja con la vaca Rodolfa Pero pesaba tanto que ni todos juntos pudieron levantarla ¡Hola, Rodolfa! Eres una vaca muy bonita Después jugaron al fútbol Y Rodolfa demostró ser una gran portera No le metieron ni un solo gol Muy bien, Rodolfa No dejes que nadie te meta gol ¡Vamos, tú puedes! De regreso a casa recogieron unas manzanas Como Rodolfa era tan grande Lucía se subió sobre ella para llegar hasta las manzanas más altas Pero Rodolfa tenía más hambre y empezó a comerse las flores del pasto En ese momento salió la mamá de Lucía y la vio subida a su mejor amiga, la vaca Rodolfa Rodolfa, no te comas las flores ¡Lucía, bájate de Rodolfa! Por la noche Lucía le dio un buen baño a su vaca Rodolfa A ella le encantó Linda vaquita, qué bueno que disfrutas tu baño Salieron de la regadera y luego leyeron un rato antes de dormir Había una vez un país mágico Lejos, muy lejos de la tierra Donde nunca se hacía de noche Rodolfa se durmió en la cama de Lucía Veo que te gusta mi cama, Rodolfa Hazme un cachito para que me pueda acomodar Lucía encontró un sitio muy cómodo donde dormir Junto a Rodolfa Al día siguiente, Lucía y Rodolfa fueron juntas a la escuela y Rodolfa aprendió las vocales en la clase A, E, I, I, O, Mu Ese día había función en la escuela, así que Rodolfa y Lucía cantaron juntas una canción Ese mismo día, Lucía llegó a Rodolfa al veterinario para que le dijeran cuál era su estado de salud ¡Lucía, Rodolfa está muy bien! ¡No está enferma! ¡Y ahora ya no le falta ninguna vacuna! Cuando la familia de Lucía iba de vacaciones, Rodolfa siempre viajaba con ellos Espero que el hotel sea apto para vacas, porque Rodolfa viene con nosotros En la nieve, Lucía enseñó a Rodolfa a patinar sobre hielo, juntas lo hacían muy bien ¡Vamos, Rodolfa! ¡Tú puedes hacerlo! En la playa se bañaron juntas. Como Rodolfa no sabía nadar, Lucía le puso un flotador gigante Con este salvavidas seguro estarás bien ¿Cuánto se quieren Lucía y Rodolfa? No hay nada mejor que tener a una vaca como mascota Y así Lucía y Rodolfa fueron amigas para siempre Y si todavía no te convences de lo maravillosa que es la leche Pon mucha atención a la siguiente cápsula que nos revela 5 datos curiosos sobre este delicioso alimento 5 datos que no te imaginabas sobre la deliciosa leche El primero de junio se celebra el Día Mundial de la Leche Una fecha importante dentro del calendario gastronómico Pues se trata de uno de los alimentos más importantes dentro de la vida diaria de millones de personas A continuación te presentamos 5 datos curiosos que tal vez no conocías sobre la leche y sus derivados 1. La leche es una fuente importante de nutrientes La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Asegura que la leche nos proporciona de 12 a 14% del suministro de energía que utilizamos las personas a diario 2. La leche en polvo conserva las propiedades nutritivas de la leche líquida Pues se elabora a través de un proceso de deshidratación después de haberse sometido a la pasteurización 3. Para elaborar un kilo de queso fresco se necesitan alrededor de 10 litros de leche Aunque esto puede variar dependiendo de la técnica de elaboración del queso 4. Diversos estudios científicos han determinado que la leche forma parte de la alimentación humana Desde hace más de 10.000 años 5. Las vacas tienen acento John Wells, profesor de voz en la Universidad de Londres Estudió grupos de vacas de distintas regiones y determinó que los rebaños desarrollan acento en su mugido Fenómeno que probablemente está asociado a escuchar a los humanos que conviven con ellas ¿Qué te parecen estos datos curiosos sobre la leche? Estamos seguros de que ahora sí te tomarás tu leche diaria con mucho gusto ¡Feliz 1º de junio, Día Mundial de la Leche! ¡Feliz 1º de junio, Día Mundial de la Leche! ¡Feliz 1º de junio, Día Mundial de la Leche! Y nos da la leche en dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vazca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vazca, usted sabe trabajar Mu, 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 mu Señora Vazca, señora Vazca Cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos le tiró un besito, pues me doy cuenta que es una buena mamá. Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan. También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano. Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan. También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano. Señora Baja, usted sabe trabajar. 55-32-34-99-08 Es el número para recibir tus mensajes. ¡Anímate! Escuchar tu voz es muy importante. ¡Déjanos tu mensaje! Este programa ya se terminó y es momento de despedirnos con una reflexión acerca de la deliciosa leche. Yo creo que deberíamos de darles más cuidado a las vaquitas porque también, no digo que no coman carne de vaca, pero un poquito menos porque si no ya no tendremos fuente de leche. Y yo creo que la leche es súper importante porque también te hace que los huesos no se te rompan. Y yo he tomado mucha leche y por tremendos golpes que me ha dado, me impresiona como nunca he acabado en el hospital con un brazo vendado. Y me sé una receta que no me gusta, aunque suena deliciosa, porque pica, es chispitas con leche. Pones un tazón de leche, tomas chispitas de colores, se las echas y no sé por qué, pero pican. Yo quisiera reflexionar por qué es importante. En primera, porque ayuda a combatir el hambre. Y en segunda, porque gracias a las vitaminas y a la proteína que nos puede dar, podemos tener la piel más lisa y además, como dijo Mitch, los huesos más resistentes. Pues yo quiero terminar con la reflexión de que la leche es muy buena. Creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos probado leche. No, de hecho, todos hemos probado leche la materna, pero leche de vaquita, pues puede ser deslactosada o todos esos y todos esos. Entonces, creo que la leche es muy importante. Además, en estas épocas de calor, está comprobado que un vaso de leche luego refresca más que un vasito de agua. Entonces, eso y pues a mí me gusta la leche con chocolate. Es muy sencillo, compras un chocomil, del que quieras, leche, leche chocomil, lo revuelves y con un panecito, Dios nos bendiga. Y además, si está bien frío, es delicioso, Luca. A mí me encanta cuando hacemos programas sobre animales tan nobles como las vacas y la leche, por supuesto, en este Día Mundial de la Leche. ¿Y saben qué se me antojó? Pues un delicioso arroz con leche, con canela y pasitas. Mmm, qué maravilla. Y tú, querido Pepinillo, ¿qué dirías para despedirte? ¡Ay, Manu! Yo me despido con un bello poema que escribí sobre la deliciosa leche. La leche con che, de chachi. La bebe hasta un mariachi. Yo bebo leche de vaca sentado tumbado en una hamaca. ¡Aplausos! Muchas gracias y un fuerte abrazo a todas las personas que nos acompañaron en este programa. Y que pasen un fin de semana súper divertido. Recuerden tomar un vaso de leche todos los días. Y aquí nos volvemos a escuchar la próxima semana. Participamos en la realización de este programa, Alejandro Hernández, Mónica Esquivel y Paco Aguilar. En las voces, David, Carmina y Luis Maya como el ratón Pepinillo. En la conducción, Luca Ruiz, Michelle Gómez, Alex Rodríguez y Manuel Chávez. Yadotl es una producción de Radio Educación a cargo de Ana Irre. Yadotl es una producción de Radio Educación a cargo de Ana Irre. Yadotl es una producción de Radio Educación a cargo de Ana Irre.